muy buenas amigos y amigas de youtube y vamos a jugar a pokémon blanco 2 y ya hemos salido triunfantes del gimnasio de ciudad fallenza y si todo fue gracias a guerrero y a lily bueno aunque para él también aportó luchando contra los boarding contra los pokémon de los entrenadores del gimnasio pero a guerrero y lily se lucieron en el contra el líder ya que gracias a su al competitivo más el ida y vuelta derrotó fast a croc croc y el resto lily se encargó ya con su drenado el tren a sueño y su danza leteo pudimos conseguir ya hemos conseguido la victoria en ese gimnasio lily fue la estrella así como por él fue la estrella en el gimnasio ciudad mayólica y ganó en el de ciudad porcelana hormigón y en goben los tres primeros básicamente y sin más que decir vamos a salir del gimnasio vamos a ver que seguirá después otoño al parecer al cambiar de mes como que también se cambia de estación de estación tú también has conseguido la medalla sigues en tu línea eh sabes que si he podido conseguirla ha sido gracias a mis compañeros mi vínculo con estos coleguillas no se restringen a las pokeballs de lo contrario no podría recuperar la amistad del culo en robado vaya ya se conocían acaso por eso ya tenéis ambos tan buen nivel venid conmigo les voy a enseñar un sitio que les va a gustar ahora que caigo tuya con por qué por qué por qué has perdonado al equipo plasma todos necesitan su sitio chaval además si sólo se te centras en perseguir lo correcto tal vez te acabes cerrando en una banda a toda opinión que definiera de la tuya eso es más peligroso que yo que sé va así es como razón a los adultos pues me importa tres pepín inventos y medio porque pienso seguir luchando contra el equipo plasma y cuál es ese lugar tan chulo y genial que nos ibas a mostrar pero no habéis oído hablar de lo que es el pokemon world tournament allí participan entrenadores venidos de todas las regiones para ver quién es el más fuerte pues ala los espero al sur de la ciudad y bueno de paso voy a ir una competición para decidir quién es el más fuerte hola será un entrenamiento especial me voy picando para allá ahora sí y ahora sí vamos voy a ver en los tutores si cuantas a ver cuántos cuántas tablas cuántas partes rojas necesito para ciertos movimientos voy a ver por el momento tengo 3 me alcanzaría para picadura y antojo con 4 vamos a ver necesitaría 10 para puño fuego hielo y trueno los puños elementales vamos ahora sí voy a ir a colocar a mi equipo pokemon y ahorita vuelvo y listo ya tengo todo mi equipo no sé si la verdad no sé por cuál pokemon cambiar a sorba pero bueno ahí vamos pero todavía queda tiempo así que voy a ir a enseñarle un movimiento a uno de mis pokemon vamos a ver si podemos ahí viene el puño hielo vamos a ver si el extra lo puede aprender o necesita evolucionar para aprenderlo sí perfecto un puño hielo no está de más ese lo cambio por golpe roca tampoco quisiera dejar onda trueno porque me podría ser útil aunque pues sí 10 partes rojas y listo cuántas partes me falta me quedan tres volvemos al punto de salida y si esas 10 partes las conseguí en ciudad mayorita con un señor que nos da las 10 partes rojas podremos encontrarlas en las nueces de polvo y todo eso ahora nos vamos al pokemon world tournament un momento no he ido a visitar este edificio tal vez sea mi oportunidad voy a hablar con los npcs bueno no me interesa sí creo que ahí estaban los almacenes frigoríficos pero fueron reemplazados por hoteles y cosas por el estilo en función del pokemon hay movimientos que se pueden aprender y otros que no muchas gracias por haberte tomado la malicia de venir hasta aquí y vamos a ver un pokemon con tumba rocas perfecto vaya vaya sí que casualidad no y tenemos una escama corazón creo que será cada día para enseñarle un movimiento a esta señorita y nos da las las escamas corazón lo cual nos servirá para así aprender movimientos que por nivel que aprenden por nivel pero no puede que se haya olvidado o mejor no pues sí vaya las costas de la vida voy a visitar los pisos voy a ir así como es costumbre voy a explorar todo lo que serían los o las casas y todo esto y tenemos una piedra eterna además de evitar que evolucionen servirían para la crianza y listo creo que aquí ya no pinto nada así que ahora sí me voy al pokemon world tournament ahora sí ahora sí al pokemon world tournament y si casi se me olvida mmm por si acaso me pillo me encuentro un objeto en el camino y si no hay paneles en esta entrada vamos a ver los vencedores de la zona de torneo punter presiden puntos de batalla a reúne todos los puntos de batalla que está porque en cualquier los por jugosos regalos bueno eso ya los conseguí en en el metro de ciudad mayólica en el metro de batalla de ciudad mayólica un movimiento llamado ida y vuelta a pues si da la casualidad que el lilly tiene la danza leteo solamente faltaría la danza pétalo aunque no no sería aconsejable que lo aprenda y bueno tenemos un éter y bueno vamos a ver ah ahí podemos explorar al pasais ancestral mmm tentador tentador rememora mmm pues sí vamos a ver qué movimientos puede aprender mientras cada uno de mis poques mmm ninguno me interesa me quedo con los que tiene y ahí está el quita movimientos voy a quitarle el corte a guerrero que ya que no lo necesito se lo quito y listo y algo que rememora a ayudar guerrero a recordar algún movimiento si ese movimiento me interesa claro sí no así estará bien voy a ver qué movimiento puede aprender a guerrero a guerrero picotazo ataque furia cuchillada sí perfecto cuchilla mejor que corte y por mucho voy a cortar hasta ver que si los poquemón puede aprender todos los movimientos mmm creo que mejor voy a mejor lo dejo así y ahí está me imagino que es el que no bueno el poder oculto de mis poquem de los poquemón mmm si aprendía poder oculto claro vamos bueno por qué no vamos a ver el de lily el poder oculto de lily mmm no serviría nada ya que bueno podría ser su spa pero nada es lo mismo aquí es qué les parece a que impone el edificio pues aquí es donde se celebra el pokemon world tournament solo de decirlo ya me emociono venga sígueme y sí parece que le seguimos automáticamente y ahí está el pokemon world tournament y ahí vaya vaya quién tenemos aquí me encantaría que participaran en el torneo fallencia que se va a celebrar cuáles son las reglas pues ninguna hablando en plata aquí vale todo hay ocho participantes y tenéis que ganar a tres para llevarse el título me siguen y yo que pinto aquí con la de cosas que tengo que investigar todavía es que no lo pillas cheren si hay alguien que puede transmitir lo que significa combatir al lado de pokemon ese eres tú y a la persona que te acompaña antes que te acompañaba antes no se la y a la persona que te acompañaba antes no se la ha visto ni el pelo además estás en la flor de la vida al populacho lo que le fascina es ver a esos jóvenes valores que se convertirán en las estrellas del mañana venga que sí vaya que sí no se hable más cuando están listos diríjase como centellas al mostrador en fin este yacón no cambia nada pero bueno la verdad es que suena interesante lo del torneo este pues nada voy a inscribirme yo también tú también jonathan a que esperar vamos a combatir en condiciones y bueno vamos antes de nada voy a ir a explorar como es costumbre pero antes quiero quiero enseñarle un movimiento que de la mt que acabo de conseguir y si voy a buscar la mt terra temblor ahí está para enseñarle algunos pokemon incluyendo a bottles este si se lo bueno eh gano no si no llega lista y bottles esta vez si se le voy a enseñar su staff mejor que excavar claro está no en cuanto a potencia pero sí en cuanto a mmm bueno voy a colocar voy a cambiarla por golpe roca si igual golpe roca ya no me sirve de mucho mmm no el golpe roca me recuerda al boulder al boulder de ash que curioso no y ahora a enseñarle terra temblor le baja potencia pero por lo menos no es no recibe mucho daño de los de la magnitud del terremoto o lo menos no ni la fisura lo puede bueno por lo menos no le da la fisura ni nada por el estilo mientras utiliza excavar y listo con eso ya está ahora si explora antes de ir al torneo voy a explorar mmm los puntos de batalla vamos a ver que nos da mmm la misma semente es que puedo conseguir en el en el metro de batalla pues sí podría haber esperado hasta llegar a este lugar pero mmm así a guerrero así le enseñó y de vuelta a guerrero y bueno por ahora no tengo nada de nada más nada algún día mi fama inundará este lugar y el público correará mi nombre enloquecido de momento solo soy un mero esperactador me desea leer yo todo lo relacionado lo relativo a los entrenadores más fuertes después de haber luchado contra ellos habla conmigo y te enseñaré todo lo que hay sobre ellos muy buenas muy buenas vamos a ver que no que tiene ahí mmm aumentar los pep los que ves las piedras evolutivas objetos que normalmente se utilizan en batalla objetos que pueden evolucionar pokemon durante la noche mientras tenga al aumentar de nivel con ellos equipados la famosa cinta focus y bueno hay algunos para que aumentan los eves correspondientes mientras levelean mientras los leveleo y bueno algunos objetos que nos puede servir en las batallas no hay prisa por lo que parece tiene entrenadores de todos los lados para participar eso parece y bueno una parejita este yacón es de lo que no hay si ahora si vamos a hablar con la del vestido con la recepcionista para inscribirnos al torneo de pokemon world tournament torneo fallenza voy a escoger a un aguirredo por si de caso abren con pokemon con intimidación y asi cambiarlo por electra y listo y voles bueno nada mas ahora si comenzamos ahora si adelante vamos a ver cuantos puntos de batalla ganamos tras ganar este torneo combate torneo pokemon de ciudad fallenza combate individual aquí los entrenadores pokemon que participan en este torneo el torneo fallenza acaba de comenzar la tensa espera ha terminado el torneo fallenza esta a punto de comenzar hoy tenemos a alguien que se estrena en estos libres aquí jonathan y buscando a su pokemon del alma aquí viene matiz primera ronda matiz contra jonathan y listo al viejo jacón le gusta la arquear y lucirse no? olvidemos de esto y tomémonos en serio el próximo combate y ahí viene una batalla de rivales en un torneo falla me hubiera encantado que la batalla de rivales fuera al final pero bueno que se le va a hacer en tu voz puede que haya voy a colocar a guerrero y bueno voy a hacer el ida y vuelta el bolton voy a hacer el bolton anguillero y por electra hidropulso vaya vaya no se si habría ups eso estuvo cerca y encima lo confunde vaya vaya estaremos en problemas como no ataque ah claro la calle en fin creo que me confié demasiado bueno ah no que estoy haciendo al colocar a bolons vaya vaya menudo crítico que le dio a electra esa si no me la esperaba bueno pues nada afilagarras y luego cuchillada mmm bueno ups eso es eso es malo ojalá que no lo comunan a él si eso es cuchillada y listo duod fuera vamos con el siguiente tranquil pelea de aves mmm bueno por si acaso uso afilagarras en caso tal de que utilice detección aunque no lo ha usado aunque tengo que poner cuidado con su habilidad super suerte afortunado afortunado y ahora sí cuchillada ah ah bueno ahora empieza a usar detección en fin cuchillada y ya está cuchillada y listo y salvo a pintura con eso es más que suficiente para acabar con tranquil para derrotar a tranquil de una sola vez y que casualidad mmm simiseis un asa aéreo y sale para pintura obviamente simiseis es más rápido que el guerrero bajo los estándares del tipo volador el guerrero es más lento bajo los estándares del tipo volador pero bueno mmm eres muy fuerte demasiado pero bueno ahora lo voy a hacer es tan fuerte o más y bueno hemos ganado la vaya empezamos con el pie izquierdo pero ganamos pues con todo y es con todo y con eso parece que tus pokemon se lo han pasado en grandes durante el combate voles no ha participado pero tal vez lo haga como andará en los demás combates permanezcan atentos a la macro a la macro pantalla para seguir los otros enfrentamientos filipo contra pegoña esto sí que ha ha estado disputado pero la victoria se la ha llevado filipo a cromo contra robux ni siquiera se ha despeinado la victoria obligada es para cromo este cromo vaya vaya con la cromo primera ronda matiz contra jonathan la cosa ha estado igual igualadísima pero al final jonathan ha ganado por poco bueno el mero hecho que cayera Electra es prueba de eso yo cheren contra luna no ha habido color en este combate la victoria ha sido para cheren pues pasemos al siguiente combate y bueno me imagino que va se viene el posible competitivo lucha en pos de un ideal saluden al joven cheren al joven entrenador pokemon cheren en pos de un ideal vaya mmm ahora sí segunda ronda bachere contra jonathan tu fuiste mi primer contrincante al poco de competirme en el gimnasio de ahí que el poder compartir compartir la preciosa experiencia de un combate pokemon me llene de grilla si no me equivoco en el viaje que te ha traído hasta aquí te habrás aprendido mucho acerca de los pokemon y tu vínculo con ellos se habrán hecho más intenso estoy en lo cierto demuéstramelo que comience la batalla ahora sí la batalla contra cheren contra el líder de gimnasio cheren segunda batalla por ahora es entrenador cheren cheren top clam mmm me vuelo un posible competitivo competitivo si intimidación le baja el ataque pero el competitivo hace que le aumente más mmm no mejor no me pongo a bustear porque de pronto me da le da por utilizar rugido y bueno no voy a hacer a jugar al voltor vaya así como la batalla contra el líder de gimnasio ciudad fallesa sin chino bueno vamos a ver lo malo es que podría aprender pedrada así que voy a usar y dar vuelta aunque claro sin chino es mucho más rápido que que a guerrero y por mucho mmm muy bien bueno pude haber usado el movimiento bueno menos mal que no podría haber caído en un gran encanto menos mal que utilice y devuelto si no hubiera caído en el gran encanto de sin chino una posible habilidad y bueno vamos a ver si él con un ataque rápido es más que suficiente si menos recuerdo los ah creo que me equivoqué menos la que falló ataque rápido y luego el voltor sí y ahí viene wachok wachok puede dormir a su oponente voy a tirar volteo cambio la estrategia del voltor esta vez el electro no cae no 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 a guerrero a guerrero a guerrero al ataque y ahora sí avivar podría usar bueno voy a usar cuchillada y ya está y listo wachok fuera me dejas anonanado tanto tus Pokémon como tú se han hecho aún más fuertes y listo la victoria de la segunda ronda es para Jonathan y listo si he llegado tan lejos se los debo sin duda mis Pokémon porque no presenta presta porque nos prestan su ayuda de manera incondicional quizás no se deba a la relación establecida entre entrenador y Pokémon sino algo aún más simple el vínculo que nace entre dos seres vivos que comparten su viaje es verdad y también un ideal es la hora de la ronda informativa para comprobar cómo fue el otro combate bueno como cosa rara como va a ganar sí bueno es todo que va a ser un personaje genérico contra contra uno de los personajes destacados del lore y bueno ahora sí se viene la final del torneo si gana este combate se alzará con el título de Pokémon World Tournament por primera vez aquí está Jonathan Torneo Fallenza es la finalísima y es un contrincante por aquí por ahí viene aquí viene aquí viene a Cromo su meta consiste en sacar a relucir el verdadero potencial de los Pokémon vaya vaya hace tiempo que no nos veíamos a Cromo la final contra a Cromo contra Jonathan a Cromo nos lo hemos encontrado por en su en las cloacas de ciudad porcelana nos hemos enfrentado por primera vez en la ruta 4 como científico e investigador que soy mi sueño es hacer realidad el ideal que persigo el cual consiste en sacar a relucir la fuerza a la dente de los Pokémon ¿cómo podré llevar a cabo a cabo tal tarea? en la medida de lo posible me gustaría seguir estimando la confianza mutua entre entrenadores y Pokémon te agradecería en el alma si pudieras demostrar cuán cierto es mi propósito que comience la batalla a Cromo contra Jonathan la batalla final y bueno a Cromo parece que tiene su tema musical Magneton mmm ojalá que a Guerrero sea más rápido que Magneton por lo menos le bajará le quitará Robustez y de vuelta si menos mal que es más rápido que Magneton y listo aunque claro la diferencia en nivel es notable voy a no esa vez no voy a usar el Volturn y si le rompemos la voz con el ida y vuelta menos mal que cambiaba ahora sí el nuevo movimiento Terra Temblor podría usar a Filagarras pero no me quiero confiar demasiado el GM mmm mmm es posible que vaya a utilizar mmm Energy Bola así que lo cambio a Guerrero y tal vez haga la estrategia del Volturn mmm bueno ja mmm no debiste haber hecho eso no debiste haber hecho eso lo único que ha hecho es aumentarle la fuerza el poder de ataque a Guerrero me imagino que va a sacar un poque tipo acero así que voy a colocar a Boles esta vez esta vez no hay Volturn en la en la batalla contra Matisse mmm no pude hacer Volturn debido a que Electra cayó con el acuallet de Duod contra Cheven si pude hacer Volturn mmm cuando podía mmm y y Boles quedó rezagado y bueno en esta batalla si se lució combate tan excelente he aprendido mucho de ti y la victoria es para Jonathan ya comprendo los pokemon que combaten a tu lado están radiantes de felicidad de ahí que exhiban su potencial con primor así concluye una nueva edición del torneo fallenza hasta el próximo torneo enhorabuena enhorabuena has ganado el torneo fallenza enhorabuena por haber cosechado una fabulosa victoria final Jonathan me gustaría hacerte entrega de los puntos de batalla que te corresponden a uno mmm no está mal no está mal mmm hasta la próxima a eso lo llamo yo combatir chavales ya verán que como a partir de ahora los entrenadores que quieran participar en los torneos se van a galopar en la entrada para escribirse eh ustedes a ver si se desmelenan y le meten caña al asunto cuando se enfrenten contra mi porque si no va a ser un auténtico muermo de combate en fin tendré que escribirme para quitar la tontería a todos los entrenadores y ya de paso al personal que nos ve que 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 les decía chavalotes ya acuden como combi a la miel si siguen viniendo a pesar de este calibre de todas partes del mundo el nivel general de los participantes también aumentará horrores no y no solo esto sino que si la fallencia también podrán seguir desarrollándose y hacer una caja que no veas venga muchachada a participar se ha dicho y bueno vamos a hablar con este tipo que nos da la información de los entrenadores de Celia Cheren Cheren acaba de convertirse en el nuevo líder del gimnasio ciudadano en gobe aún así tiene una experiencia de calidad sobresalientes para su edad que entrenador en concreto Natie y listo y con eso lo vamos a dejar por ahí y el otro día vamos a ver que podremos hacer así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gusto no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos y eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego perdón las ya y ya si en